Su identidad primero. ¿Usted de dónde es? Científico boliviano. ¿De dónde es? De acá de Bolivia. Muchas gracias, pésame su carnet. Militares en la ruta Camiri logran interceptar a sujetos a bordo de un vehículo quienes se dirigían a la ciudad de La Paz. Aparentemente uno de estos sería diputado del MAS y dos que decían ser científicos. De todas maneras, lo que vamos a fijar, muchas gracias. Somos científicos inventores que estamos yendo a dar soluciones a los problemas que tiene el país. Le agradezco. Ya, señora, a ver, baje el tono de la voz. Ya, vaya, ya. Aquí están los antimicrobianos. Vaya, ya, señor. Vamos a dar parte en este momento. Vamos a dar parte en este momento. ¿Dónde está el diputado? Ahí está. Sin embargo, a la revisión del motorizado, se logró encontrar bebidas alcohólicas en botellas. Ni barbijo, ni ninguna medida de seguridad. Aparte, bebidas alcohólicas están llevando. En este momento voy a dar parte yo a la autoridad superior de acá para que pueda determinar qué es lo que van a hacer. Sorprendido. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Miren, no, sorprenden con esto. Llevando bebidas alcohólicas. Un día que no se tenía que circular por el país y ustedes están circulando. ¿Cuál es el motivo, diputado? Bueno, son varias maletas de mis ayudantes, seguramente. El día lunes tenemos sesión en La Paz. Luego de muchas explicaciones por parte de estos sujetos, todos fueron derivados hasta una comisaría policial. Ni el barbijo, ni el barbijo, nada. Llevamos a inmunizadores. Inmunizadores. Mucho más que eso. Baje el tono de voz, señor. Y usted también bájelo. Baje el tono. Usted está gritando, está faltando notoriedad acá. Usted está hablándole notoriedad también. Tranquilo. Ingres ahí, por favor, ya. Por favor, ya. ¡Gracias a ver!